Hay que ir a votar. Miren, ahora vamos a presentarles a ustedes declaraciones que ofreció hace algunos minutos el ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. Escuchemos qué es lo que ha informado. He votado por la autodeterminación del pueblo de Venezuela. He votado contra el injerencismo, el intervencionismo. Y porque como ciudadano, pues me siento feliz de haber contribuido con nuestra democracia. Así que es un proceso fácil, le digo al pueblo de Venezuela que es un proceso sumamente sencillo, fácil, a pesar de la capilaridad, de la complejidad territorial que implica estas mega elecciones 2021, a pesar de ello es sumamente fácil votar. Yo le digo al pueblo de Venezuela, venga que todo está servido, desde el punto de vista técnico, el Consejo Nacional Electoral, cubriendo todas las expectativas. Desde el punto de vista de la seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo todas sus funciones que están establecidas, les recuerdo, les recuerdo al pueblo, les recuerdo a todos. La Fuerza Armada tiene tareas específicas establecidas en la ley. No se inmiscuye en las tareas inherentes al Consejo Nacional Electoral. Su tarea, su función es específicamente custodiar todo este material electoral como lo hemos venido custodiando a lo largo de todo el proceso, el despliegue, el resguardo, su protección. Y además, proteger al elector, a la electora que viene a los centros electorales en todo el territorio nacional. Esa es la tarea de la Fuerza Armada, lo que llamamos la operación república. No se inmiscuye en las tareas inherentes al Consejo Nacional Electoral, no cierra centros, no abre centros. Así pues que esto lo hago a manera de aclaratoria, porque siempre, en todo proceso, bueno, se trata de desvirtuar la tarea de la Fuerza Armada en algunos, desde algunos sectores. Y bueno, debo decir que todo está en perfecta calma, no se ha registrado ninguna incidencia relevante, a pesar, repito, de la complejidad del proceso. No se ha presentado ninguna incidencia negativa que sea relevante, ni siquiera en frontera. La frontera está resguardada debidamente, los espacios marítimos están resguardados debidamente, los acuáticos, el espacio aéreo venezolano, todo en perfecto resguardo, pues, para que el elector, para que el venezolano, la venezolana, venga seguro a votar. Es un proceso que hemos venido cuidando mucho, cuidando mucho, sobre todo este año que hemos comenzado, en el año 2021, con una nueva Asamblea Nacional, producto precisamente de la expresión soberana del pueblo. El pasado 6 de diciembre del 2020, una elección de una Asamblea Nacional que necesitaba el país, que necesitaba la república, para ejercer sus funciones contraloras, sus funciones políticas, de ejercicio político, el debate de nuevas leyes, etc. Y, además de eso, hicimos con especial furor y especial patriotismo, este año también, 2021, estuvimos recordando la gran gesta emancipadora registrada y recogida en el campo de Carabobo. Todas esas cosas, lo simbólico, lo que nos alimenta todos los días, la tarea y la faena de nuestros próceres, de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, nos dan el ánimo permanente para continuar construyendo la República Bolivariana de Venezuela. Continuar contribuyendo con la refundación, no solamente del Estado, sino también de la sociedad que dice ser, que dice nuestro texto constitucional, democrática, y un Estado verdaderamente federal, descentralizado, como lo establece la Constitución. Eso es lo que hemos venido a hacer hoy, a reafirmar nuestro concepto, nuestro diseño, nuestro proyecto federal, y a reafirmar también nuestra democracia. Yo le digo a todo el pueblo de Venezuela y a la Fuerza Armada, le debo transmitir mi voto de confianza, mis felicitaciones por todo el trabajo que han venido haciendo, desplegando máquinas hasta los lugares más remotos, en circunstancias muy adversas, de condiciones meteorológicas, de transporte, etc. Pero hemos llegado finalmente a ocupar los más de 14.200 centros electorales en todo el territorio nacional sin ningún problema. Todas las máquinas funcionando, supervisadas por el Consejo Nacional Electoral, y bueno, le digo también al mundo entero que el pueblo venezolano ha salido a votar, a ejercer su derecho. Y es la expresión, la voluntad popular, lo que nosotros debemos interpretar en esta jornada para que sigamos adelante, construyendo los caminos de la paz, los caminos de la reinstitucionalización después de la guerra. Construyendo los caminos de la guerra, construyendo los caminos de fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestro estado de derecho, de justicia, nuestro estado social. Eso es lo que nosotros hemos venido a reafirmar. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos los espacios geográficos de la nación, haciendo su tarea de resguardar nuestra soberanía, protegiendo al pueblo y custodiando toda la infraestructura y el material electoral que está desplegado hoy en día en toda la República. Así que, bueno, felicitaciones pues al Consejo Nacional Electoral, felicitaciones a los órganos de seguridad ciudadana, felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y veo, por supuesto, al pueblo de Venezuela moviéndose desde temprano aquí en este mismo centro electoral. Vimos bastante gente acudiendo a las urnas electorales. Felicitaciones también al pueblo de Venezuela. Y veo por allá también, creo que son observadores al final, observadores internacionales. Bueno, también constatando bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos al mejor sistema electoral del mundo. Y digo, desde aquí, como ciudadano y como soldado que soy, nadie está en su derecho de venir a revertir o a criticar lo que se hace aquí en Venezuela desde sus procesos electorales. Nadie. Nosotros nos damos nuestras propias formas de gobierno, nosotros nos damos nuestra propia democracia y la forma como llegar a ella. Así que, felicitaciones. Pues mucho éxito a todos, a los medios de comunicación social también agradecidos. Felicitaciones por toda la cobertura que se está haciendo. Y bueno, el día continúa. Son apenas las 10 y 23 de la mañana. Falta mucho todavía de jornada del día. Y bueno, invito al pueblo de Venezuela a la cordialidad, a la armonía. Bueno, ahí estaba el ministro de la Defensa, general en jefe de Vladimir Padrino López. Eso fue hace algunos minutos cuando ejercía su derecho a la participación. Gracias. Gracias.